Hola, es momento de ver cómo se graba un video. En este caso no puedo usar directamente la herramienta de grabación para grabar la acción porque al momento de manipular la herramienta de grabación se va a encimar y no nos va a permitir hacer la grabación. Por eso es que lo voy a hacer a través de una presentación, pero creo que va a quedar bastante claro. Bien, ¿cómo se graba un video? La herramienta que nosotros vamos a utilizar es Screencast-O-Matic. Aquí tenemos el vínculo para entrar a esa liga o bien tecleando directamente la dirección https, dos puntos, diagonal, diagonal, screencast-o-o-omatic.com. Eso nos va a permitir acceder a la siguiente pantalla. Esta es la pantalla que vamos a visualizar. En esta pantalla puedes registrarte, puedes acceder si es que ya estás registrado o simplemente puedes grabar de forma libre. Yo estoy registrado, lo voy a hacer en este momento de forma libre para que ustedes puedan manipular de manera directa. Entonces, simplemente estando en esta pantalla, oprimimos este botón color azul y accedemos. En la siguiente diapositiva explico. Aquí, al ser una herramienta gratuita, pues me permite grabar videos de máximo 15 minutos, que es más que suficiente. Tampoco es recomendable que un video sea demasiado largo. Pero aquí podemos acceder, le damos clic a este botón y nos va a llevar a la siguiente pantalla. En esta pantalla, observamos este botón color naranja, donde vamos a hacer una grabación libre. Le damos clic. Y en ese momento, la pantalla me aparece de esta forma, indicando por la línea punteada el área en la que puedo estar grabando o en la que estoy grabando. En esta parte, tengo los controles de grabación que vamos a analizar más adelante. Y en esta parte, observen esta pequeña flechita que se percibe aquí. Al seleccionar esa flechita, yo puedo acortar o agrandar el espacio de grabación. Esa es el área que se va a grabar. Bien, aquí tengo ya los controles. Vamos a ver qué hace cada uno de los controles. Voy a mover tantito esta imagen. En primera instancia, tengo estas tres herramientas que me permiten grabar toda la actividad de pantalla. Grabar solamente de la cámara web que tenga integrado nuestro dispositivo o una cámara externa, si es que la tengo conectada. O bien, grabar de ambos. Para el caso de este video en particular, yo estoy usando grabar de ambos. Por eso es que aparece este cuadro en la parte de aquí y además aparece toda la actividad en pantalla. Estoy grabando de ambos lados. Segundo, se establece un límite de tiempo. En este caso, yo estoy dejando 15 minutos, que es lo que me permite la forma gratuita. El tamaño es el tamaño de pantalla que tenemos aquí. Se puede definir aquí de forma directa o bien a través de la flechita que les indiqué que aparecía en la parte de abajo. La narración me permite activar o bloquear el micrófono. Si yo lo bloqueo, pues lo que yo diga o haga no se va a escuchar. Entonces, en este caso, lo tengo activo para que puedan escucharme. Y el sonido del ordenador lo tengo bloqueado para que si mi computadora hace sonidos o me llega un mensaje de correo en el momento que estoy grabando, pues no se escuche. Estas son las partes que componen a esta configuración de la grabación. Es importante identificar mi botoncito rojo, este que aparece en la parte de abajo. Cuando yo oprima este botón, va a iniciar la grabación. En este caso, el Screencast Matic me va a decir 3, 2, 1, comenzamos y en ese momento inicia la grabación. Una vez que yo oprimo este botón rojo. Cuando este botón rojo ya fue oprimido, en este espacio va a desaparecer esta parte y va a aparecer esto, que me está indicando el tiempo de grabación que llevo. Llevo, perdón, me está indicando que mi sonido está activo y me está diciendo que el sonido de mi computadora está bloqueado. Y el botón de grabar se convierte en un botón de pausa, lo que me va a permitir detener la grabación. Si yo uso el botón de pausa y vuelvo a activar la grabación, puedo continuar grabando sobre el mismo video. En el momento que yo estoy grabando, se vería, perdón, me regreso, se vería de esta forma. En el momento que yo oprimo el botón de pausa, se vería ahora de esta forma. En el botón rojo podría continuar la grabación. En el botón de play podría correr y ver el video de lo que se lleva grabado hasta el momento. Aquí me indica el tiempo que llevo grabado. Aquí puedo ir hasta el principio del video o hasta el final del video. Este que es un pequeño botecito de basura, me permite cancelar todo y volver a empezar. O sea, yo puedo cancelar toda la grabación y vuelvo a empezar desde cero. O bien, el botón de hecho. Normalmente, pues yo esperaría que este sea el que usamos una vez que nuestro video esté listo. Cuando yo termine de grabar, aprieto pausa, primero aprieto pausa y después aprieto hecho. Cuando aprieto hecho, me aparece esta pantallita que me dice ¿qué quieres hacer con el video que acabas de grabar? Lo puedo grabar como un archivo de video. Normalmente usa el formato MP4, que es el estándar para archivos de video. O bien, lo puedo grabar, si yo tuviera cuenta, lo puedo grabar en mi espacio de Screencast-O-Matic. O bien... Perdón. O bien, lo puedo subir desde aquí directamente a YouTube. Hay algunas reglas que vamos a ver más adelante para que nosotros podamos publicar nuestros videos en YouTube. Yo debo tener un canal y ya debo tener creada una cuenta. Perdón, pausé un poco la grabación porque me dio algo de tos. Es momento de que hagamos una práctica. No se preocupen si el video no es perfecto. Como pueden ver, mis videos tienen demasiados defectos. Sin embargo, sí cuiden que se transfiera esa esencia del conocimiento que queremos transmitir a nuestros alumnos. Vamos adelante pues con la práctica. Yo voy a detener en este momento la grabación del video.